La preparación para que nuestros lectores sepan en qué consiste la mentoría y el trabajo específico con niños. El programa va más allá de una cuestión académica y de la cuestión de la deserción escolar. Es un acompañamiento emocional que hace mi lector universitario con los niños. El programa ha sido exitoso a lo largo de todo el año y 15 años en la universidad ha sido 10 años con los niños operando. Desde este momento ustedes también siéntanse ya como integrantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, siéntanse como ya futuros universitarios, futuros profesionistas y con el joven que van a estar trabajando, ustedes también véanlo como un ejemplo a seguir y vean que hay alternativas y posibilidades para un mejor futuro y que ustedes pueden hacer lo mismo que ellos están haciendo en este momento, formarse como estudiantes y formarse como mejores ciudadanos y como mejores mexicanos. A mí me hubiera dado mucho orgullo que me pudieran invitar en este momento porque yo estaba estudiando, poder ser partícipe de alguno de los niños y ver los que sean, saber que se pueden desarrollar, saber que pueden ser unos grandes profesionistas, pero sobre todo unos grandes seres humanos. Hemos dado cuenta que en estos 15 años se han logrado cosas maravillosas. Tenemos niños que fueron amigos, que ya son dentores, que ya están en la universidad, que nunca se les hubiera oído estar en la universidad, pero desde que estudiaron enferas, estudiaron mentor y decidieron ser como el mentor. Ustedes son un guía, una guía seguida importante. Soy un modelo de vida que espero que no se rompa esta relación que están haciendo ahorita con sus amigos. No lo suelen leer. Y aprendan de ellos, también aprendan de los amigos. Amigos aprendan de los editores. Todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que enseñar. Y resaltar este tipo de dudas nos permite que desde los primeros años, los primeros años escolares, tengamos un acercamiento y un acompañamiento con los cursos. El trabajo para recomponer el tejido social que hoy nos toca enfrentar como social, tiene que venir desde la escuela y en las edades más pequeñas. Es un gran reto que hoy tendrán la sociedad mexicana en su pueblo. Y creo que este tipo de programas ayudan a la educación. Nos permite a nosotros como universidad, donde tenemos por la situación de ejército de cuarenta mil pobres, que podrían ser mentores y acompañar a un niño de alguna escuela, de alguna comunidad, de alguna colonia, de alguna región, donde pueda tener este permanente alumno.